Hola, bienvenidos a la YouTube, espero que se encuentren hoy súper, súper bien Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Hoy les traigo una historia que es muy diferente a las que yo cuento Ay, Dios mío A las que yo cuento Muy, 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 muy diferente Incluso comienza diferente, todo Pero es muy interesante Y es una que yo no había escuchado antes Así que me dejan saber en los comentarios Siempre que yo hago su lenguaje, claro que sí Si ya la conocían o si también es nueva para ustedes Antes de comenzar les voy a dejar por aquí mi Instagram Para que vean todo lo que por aquí yo no publico Y vean mis historias básicamente como un vlog diario mío Y se enteren también de cuándo viene al canal Video como este o video de la nueva sección que no tiene nombre Que les voy a dejar el último que subí por aquí por si no lo has visto Es una sección donde yo también traigo historias, casos Lo único que no me maquillo en esa sección Solo les hablo de los hechos y ya Así que aquí está el link Y nada, ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir a Somerville Que queda en Nueva Jersey Específicamente el 28 de junio del año 2003 Ese día en el centro médico de Somerset Un hombre llamado Florian Gall Que era un pastor de una iglesia católica en Somerville Él se encontraba en este centro médico Internado y conectado a un respirador Para tratar la neumonía que estaba padeciendo Él no tenía para ese momento ningún tipo de complicación, de salud, nada O sea, él tenía neumonía en ese momento Estaba con todo el respirador Pero él no sufría de ninguna otra complicación de salud Ni de ninguna otra condición Así que el cuadro para él era muy favorecedor A pesar de que estaba conectado a un respirador Era para él positivo Ya que los médicos estimaban que se iba a poder recuperar bien A él lo conectaron a un respirador Básicamente por la neumonía Pero también por su edad Ya que para el momento tenía 68 años Entonces, cuando de la nada Él sufre un paro cardíaco y muere Es algo muy extraño Porque el cuadro de él No era para que le dieran paro cardíaco Sobre todo cuando era una persona Que no tenía ninguna condición cardíaca previa Como les dije Florian Gall tenía 68 años para el momento Él fue pastor de la iglesia La voy a leer porque el nombre es larguísimo Iglesia Católica Romana Nuestra Señora de Lourdes En White House Station El pastor, como no presentaba ninguna condición previa Él era un hombre bastante saludable Y como murió por un paro cardíaco Esto fue como Despertaron sospechas en el personal del hospital E incluso estas sospechas llegaron Al personal administrativo del hospital Por lo cual se ordenó que se realizara una autopsia Para ver realmente que había causado este paro cardíaco Entonces la autopsia arrojó Que el cuerpo de Florian tenía Altos niveles de un medicamento llamado digoxina Este medicamento se utiliza en pacientes Que presentan fallos del corazón Entonces, te lo ponen Tu corazón no está fallando No está latiendo como debería Te lo ponen para que el corazón comience a funcionar como debería Por ejemplo, si se lo ponen a una persona que no necesita este medicamento Va a hacer que el corazón lata más rápido de lo que debería Porque ya funciona bien Es como que tú le metieras esteroides al corazón Va a latir demasiado rápido Y esto fue exactamente lo que le pasó a Florian El corazón a raíz de este medicamento Además de que no lo necesitaba Tenía altos niveles de este medicamento Por lo cual el corazón le latió demasiado rápido Y esto fue lo que ocasionó el paro cardíaco A partir de esto, el hospital realizó una investigación Para ver si había otros pacientes que tuvieran O sea, una investigación obviamente Todo esto fue en silencio Porque ellos dijeron Ok, pero ¿quién le puso a él este medicamento? Si lo necesitaba Porque obviamente en la unidad de intensivos Hay varios enfermeros y enfermeras Entonces, ¿quién se lo puso? Pero antes de ellos comenzar a hablar y lo que sea Ellos hicieron una investigación, ellos, interna Para ver si había algún otro paciente Que haya muerto a raíz de altas dosis de medicamentos Que necesitaran o que no necesitaran Entonces, esta investigación arrojó Que cinco pacientes En el centro médico de Somerset Presentaban rangos de sustancias Que estaban fuera de lo normal Tres de ellos presentaban niveles anormales de insulina Y dos de ellos de digoxina Pero todo esto en cantidades extremas, ¿ok? Luego de cinco muertes en condiciones parecidas a la de Florian Ellos notan que hay cierto patrón Que ya lo van a ver más a continuación Hay cierto patrón en las muertes Así que ellos deciden contactar a la policía Para que se encargue de esta investigación Ya que ellos entienden que estas muertes no fueron O sea, fueron ocasionadas a Drede La policía entonces decide hacer una investigación Al cuerpo de enfermeros y enfermeras Que estaba asignado a los cuidados intensivos del centro médico Porque, por cierto, todas las muertes habían ocurrido En el área de cuidados intensivos O sea, toda la gente que había muerto La habían visto los mismos enfermeros Básicamente Y tenían en la mira a un enfermero llamado Charles Cullen Ahora, ¿por qué él se destacó entre todos los demás? Sucede que ellos se encontraron raro Que él nunca trabajó en un solo hospital por un largo periodo de tiempo Los demás enfermeros habían estado ahí ya por tiempo O si quizás trabajaban ahí Era porque había durado años en otro hospital Y ahora están trabajando aquí durante años también Que es lo que suele suceder Es básicamente como la norma Entonces ver que él no dura casi nada En ningún hospital donde él trabaja o centro médico Es algo muy extraño Sobre todo porque en los 16 años que él tenía como enfermero Él había trabajado en 8 hospitales diferentes Entre Pensilvania y Nueva Jersey Así que ellos comenzaron como a investigarlo a él A preguntar por él A sus compañeros de trabajo A investigar sobre su historia En los otros hospitales Todo lo demás El hospital en cuestión El centro médico de Somerset Les dice, la policía No, pero es que, o sea Para nosotros No representa ninguna amenaza Para nuestros pacientes Además de que también Todos los compañeros y compañeras de Charles Decían que bajo ningún concepto Ellos veían a Charles capaz de hacer nada de esto Que sí, que él era raro Que él pasaba desapercibido Pero que a él lo percibían como un hombre Bastante trabajador Y que a él le agradaba a mucha gente Que los pacientes que él atendía Siempre quedaban con ganas de atenderse con él En fin Entonces en vista de esto La policía como no tiene nada Como, o sea Sus compañeros y el hospital No le tienen ningún material Con el que ellos digan Que vamos a arrestarlo Porque él hizo esto Decide entonces Investigar más a fondo Sobre su historia Y sobre su pasado Descubren que Charles es Él era alcohólico De manera llana Durante la investigación También comienzan a revisar Los registros de muerte De los hospitales En los que él trabajaba Y allí se encuentran Con John Yanko Un abogado y juez retirado De 72 años Para el momento de los hechos Y también padre de cuatro Este hombre fue internado En el año 1988 En el hospital de San Barnabas En Livingston Charles trabajaba ahí Como enfermero Para ese momento Él fue ingresado Al hospital Porque él se había bebido Un medicamento Que le dio una alergia Entonces a raíz de la alergia Lo llevaron al hospital El cuadro de él Era favorable Porque era simplemente Una alergia A un medicamento Nada grave Para él en ese momento Y los médicos Estimaban que se iba a mejorar Rápidamente Y podía irse a su casa Rápidamente Pero sucede Que a pesar de todo El cuadro favorable Que tenía este hombre Él muere El enfermero A cargo De él Para ese momento Era nada más y nada menos Que Charles Cullen Y esta fue la primera muerte De la encontrar Un registro Que tenía que ver Con Charles Cullen John murió El 11 de junio Del 88 Y para ese momento El hospital asumió Que John había muerto A raíz de la alergia De la alergia Que le dio el medicamento Así que no se hizo Ninguna investigación Al respecto Ninguna autopsia Ni nada Pero cuando llegó El reporte de toxicología Obviamente Porque ellos asumían Que era por la alergia Se dieron cuenta Que este hombre Tenía altos niveles De insulina En su sangre Los policías Seguieron buscando En el hospital A ver Cual otra muerte sospechosa Se había ocurrido Básicamente como por Altas dosis De X o Y medicamento Y se dieron cuenta Que cada vez que apareció Una muerte sospechosa El enfermero de turno El que estaba de turno Cuando ocurrían las muertes Era Charles Cullen Los policías entonces Decidieron hablar Con la persona más cercana A Charles Mientras él trabajaba En este hospital En San Barnabas Y esta era Su ex esposa Adrienne Ella le dice a los policías Que a ella no le sorprende En lo absoluto Esto De que esté sospechando de él De que le hayan matado gente O lo que sea O sea ella estaba Como que eso era normal Para ella Porque ella dice Que realmente Él nunca se comportó Como una persona normal Nunca le importaron Sus hijas Él con Adrienne Tuvo dos hijas Entonces nunca le importaron A él Cuando ellas estaban pequeñas Y le tocaba a él Quedarse con las niñas Él las dejaba sola en la casa Y se iba Las niñas pequeñitas Pequeñitas Las dejaba sola en la casa Y se iba No le gustaba pasar tiempo Con ellas Las rechazaba O sea Para ella Él nunca fue normal Incluso les contó Que comenzó a asustarse Sobre todo Porque Que a él le molestaba Cuando el perro del vecino Se cruzaba la propiedad De ellos Entonces Él le decía Que le molestaba Y que le molestaba Y que en cuestión de días Luego de que Una de las oportunidades Que él se cruzó El perro apareció envenenado De la nada Y el perro se murió envenenado Por esta razón Además O sea Ella pensó Que era él el responsable Porque ya Ella sabía Que él maltrataba A los perritos En la casa Ellos tenían dos perritos Y él maltrataba A los perritos En la casa Los disciplinaba Golpeándolos O sea El que le da golpe A un animal Para Con ganas de maltratarlo Uno tiene que Salir huyendo De esa persona Porque esa persona Es cuestión de Nada más cuestión de tiempo Para que te haga una maldad a ti A todo eso Hay que sumarle Que él tenía Un problema Con el alcohol En serio Por lo cual Ella terminó Divorciándose De Charles En el 93 Porque no aguantó Más Este divorcio Coincide con la entrada De Charles A un nuevo hospital A trabajar en un nuevo hospital Llamado Warren En Phyllisburg Que queda en Nueva Jersey Que ya sería Su segundo trabajo En un hospital Los policías Llegan a ese hospital También para investigar Casos de muertes Por altos índices De medicamentos Etcétera Y allí se encuentran Con la muerte De dos mujeres mayores Ambas habían muerto Por dosis de diocina También Que si recuerdan Es el mismo medicamento Por el que murió El pastor Florian Esta mujer Era Lucy Mugavero De 90 años Y Mary Natalie De 85 años En el 93 También una mujer Que estaba en el hospital Recuperándose De una cirugía De cáncer de seno Que había sido exitosa Ella estaba ahí recuperando Todo normal Su cuadro era Sumamente positivo Ella salió bien De la operación Fue un éxito Perfecto Llamada Ellen Dean De 91 años de edad O sea Ella salió de una operación A esa edad Y salió en perfecto estado Su hijo Siempre estuvo ahí Acompañándola Durante todo el proceso Y un día El enfermero de turno Encargado de Ellen Charles Cullen Le pide a su hijo Que salga de la habitación Un momento Para él chequear Algunas cosas De Ellen Y él le hace caso O sea que él dejó A su madre sola Con el enfermero Cuando su hijo Regresa a la habitación La madre le dice Ellen le dice a su hijo Bueno la enfermera Me inyectó algo Y al otro día De la nada Ellen amanece muerta Obviamente Le lleva Le hacen un análisis De toxicología De nuevo Para ver Que estaba en su organismo Que fue lo que le ocasionó esto Pero Dentro de todos los medicamentos Que ellos prueban Para el análisis De toxicología Había un montón de medicamentos Específicamente 100 medicamentos Pero la dioxina No estaba entre esos medicamentos Antes de suceso Y en vista de que Según el análisis No había altos niveles De ningún medicamento Porque no se testeó El tema de la dioxina Lo que hicieron Fue Despedir Básicamente Es como que te despido Pero tú renuncias Por tu propio bien A Charles Cullen Por descuido Porque ellos entendieron Que fue que La mujer murió Por un descuido Del enfermero Que le tocaba Estar en turno Ya por ese momento Él era Sospechoso De muertes En ocho hospitales Aunque en muchos De los casos Ellos no tenían Como evidencia Para decir Ok Él fue que lo hizo Si había Era como que Él estaba presente Él estaba Él era el de turno Los pacientes morían Pero Por X o por Y Porque el examen De toxicología No arrojaba Que era con digoxina Que le habían hecho La O sea Le habían inyectado Altas dosis De este medicamento O Porque no había Como una constancia No se hizo ningún análisis Al A la víctima En este caso No tenían Como una constancia De decir Ok Él fue que lo hizo Porque miró un patrón Ellos tenían un patrón Claro Pero había muchas muertes Relacionadas a él Que no podían ver El patrón Exactamente O sea La policía lo veía Pero para tú llevar a juicio Eso tienes que tener evidencia Y no tenían Pero lo que la policía Sí descubre Es un patrón En la razón Por la que ocurrían Todas estas muertes A ver Cada momento En que ocurría una muerte Ellos pudieron Como que enlazarlo Con un momento de estrés En la vida de Charles O un momento En que él estaba deprimido O un momento En que él estaba pasando Difícil con su familia X o Y O sea Siempre pasaba algo En su vida personal Y de la nada Aparecía un paciente muerto Mientras él estaba de turno Uno de estos momentos Fue cuando la situación De su familia Se agravó Cuando estaban pasando la malla Y luego cuando Adrian le pidió el divorcio Y también cuando quedó Con custodia compartida Con las hijas La familia para él Como ya vimos Según el testimonio De Adrian No era lo más sagrado Para él Pero era algo Como que le traía a él Como cierta estabilidad Y cuando él Perdió su estabilidad Él se volvió loco Básicamente Y fue cuando Comenzaron a haber Más muertes Luego de que Charles Se fue del hospital Warren Ya que tuvo que renunciar Por descuido Él entonces Comenzó a trabajar En el centro médico Hunterdom En Flemington No a Jersey Ya para este momento Él estaba divorciado Así que comenzó a salir Con una enfermera Que trabajaba en el mismo hospital Y en ese hospital Todo el mundo Como que le caía bien A todo el mundo Todo el mundo pensaba Que Charles era una persona Sumamente competente Confiable Tenía mucho conocimiento Ya que él tenía varios años Ya siendo enfermero Entonces le iba muy bien Y al principio Cuando la policía Comenzó a investigar Sobre muertes Hay más características Que ellos habían estado Investigando A simple vista Ellos no pudieron Encontrar nada Que ellos digan Ah aquí está Aquí estaba él Haciendo de las suyas De nuevo No Ok entonces Lo que se me seca Esto Los ojos Les voy a contar Él Todo iba bien En los primeros años De su trabajo Ahí todo iba bien Espectacular Él tenía alguna relación Con su novia Que también era enfermera Entonces Justo cuando la relación Comienza a ir mal Comienzan a aparecer Muertes De la nada Que estaban relacionadas Con Charles Cullen Y esto va a la par Con los registros Del hospital Para el año 1996 Solo en ese año Solo en ese año Ya habían Cinco muertes Inexplicables Todas relacionadas Con Charles Cullen O sea Él estaba de turno Cuando ocurrieron Y todas Tenían que ver Con una Suptosis de Digoxina Les voy a leer La lista ahora De las víctimas De este hospital Para ese año Leroy Sin De 71 años Que murió en enero Del 96 Elle Young De 76 años Que murió En mayo del 96 También Todos en el 96 Catherine Dext De 49 años Que murió en junio Mark Masako De 66 años Que murió también En junio Y Jesse A. De 81 años Que murió en julio Luego de estas muertes Él decidió Renunciar en su hospital Pura coincidencia Y entonces se fue a trabajar A su nuevo trabajo Como enfermero En esta ocasión Él se fue a trabajar Al hospital de Easton En Easton, Pensilvania En el 98 Charles comenzó a tener Problemas económicos Y se declaró En bancarrota Y justo por ese momento Muere en el hospital De Easton Bajo el turno De Charles Cullen Un hombre llamado Otomar Scram De 78 años Este hombre Fue ingresado Al hospital El día antes De su muerte Porque estaba Teniendo convulsiones Yo no me puse A browser Yo no me puse Él estaba teniendo convulsiones Lo llevaron al hospital Lo ingresaron Y entonces con esto La policía comienza a ver Que era como si Charles Tuviera la necesidad De él tomar control De algo De algo en su vida Ya que él estaba yendo mal En todos los aspectos De su vida Y recientemente Se había declarado Bacarrota Los policías Comienzan a creer Como a tener un perfil Más claro de él Y decir Ok Él quería tener control De algo en su vida Ya que en su vida Persona no estaba Teniendo control Él entendía como que Todo el mundo Estaba quedando mal Todo el mundo Nadie quería saber de él Entonces él Tomaba el control De las cosas Tomando el control De la vida De otra persona Básicamente La hija de Otomar Que habló con la policía Describe que El enfermero de su padre Charles Cullen Era muy raro Que cuando ellos Estaban en la habitación Era como que si él Fuera una sombra En una esquina Porque él siempre Estaba como que Mirando lo que pasaba Mirando los movimientos Que había en la habitación Con la gente Y siempre tenía Una jeringa en la mano Siempre Que no la soltaba Ella le preguntó A él Que para qué era la jeringa Porque siempre La tenía en la mano Y él le dice Que era por si acaso Su papá convulsionaba de nuevo Que él lo estaba observando Y estaba listo Por si acaso Había que inyectarle Algo para las convulsiones Con urgencia Pasaban las horas Y la recuperación De Otomar Que ya era reincidente Con el tema De las convulsiones No era como lo habitual O sea Ya la hija Y los médicos Sabían cómo Él se comportaba Cuando le daban Estas convulsiones Pero en esta ocasión Él estaba evolucionando De la manera Que siempre lo hacía Así que se ordenó Que se hiciera un examen De sangre Para ver Que era lo que andaba mal En esta ocasión En este examen Salió que él tenía Una sobresalisis De digoxina Que era un medicamento Que no le habían indicado A él Sus doctores Él presentaba En el examen de sangre Cuatro veces más La cantidad legal Del medicamento La legal El doctor cabecera De Otomar Que ve estos resultados Y dice Pero es que yo no le indiqué Esto en ningún momento Habla con la hija Y le dice No es que yo no le indiqué eso Yo no sé quién le dio Todos estos medicamentos A tu papá Porque yo nunca lo autoricé Y al día siguiente Otomar muere Charles tan pronto muere Otomar Renuncia a ese trabajo Y se mueve A otro trabajo En esta ocasión En el hospital Lehigh Valley En Salisbury En Pensilvania Aquí En el 99 Específicamente En agosto Del 99 Y con 22 años Muere un joven Llamado Matthew Mattern De Una Suspechosa Suspeosis de Dioxina Cuando Charles Estaba de turno Tan pronto muere Este joven Y cambia de trabajo De nuevo Y pasa al hospital San Luke Allí mueren Los siguientes pacientes Irene Kraft De 79 años En junio del 2001 William Park De 72 años En noviembre del 2001 Samuel Spangler De 80 años En enero del 2002 Daniel George De 82 años En mayo del 2002 Edward O'Toole De 76 años En junio del 2002 Entre otros casos De muertes Sospechosas Por sobrecosis O sea Todo lo que yo les mencioné Anteriormente Eran muertes Que la policía Podía decir Ok Fue con Dioxina Que es el medicamento De preferencia De Charles Colin Por lo visto Las otras Eran como que No estaban muy claras De que Sobrecosis De que medicamento Habían muerto Pero había sido Una muerte Muy parecida A las que al parecer Estaba causando A Charles Colin Luego de todo esto Charles Entonces renuncia Nuevamente Y se va A otro trabajo Esta vez Él obtiene un trabajo En Somerset Que es el hospital Donde inició La historia completa Ahí Los policías Descubren que No solamente Estaba como sospechoso De la muerte De Florian Sino que Habían otras 12 muertes Ocurridas en el hospital Que con Florian Serían 13 Y el rango de edad De todas estas muertes Estaba desde los 21 años Hasta los 89 Todos Entre febrero Y octubre Del 2003 Ya para ese momento Los policías Estaban tratando El caso De todas estas muertes Como que Charles Colin Era un ejercicio Serial Pero aún no tenían Pruebas físicas Para ellos Llevarlo a corte Y decir Si Él hizo esto Y tenemos pruebas Charles es despedido Del hospital de Somerset Por mentir En su aplicación Y por no poner En la aplicación Al parecer Esto es algo Que ellos piden saber Si bajo tu servicio Si han muerto pacientes Él había puesto que no Cuando evidentemente Si Entonces En base a esto Ellos decidieron Despedir a Charles Aunque él fue despedido La policía Siguió vigilándolo Y siguió la investigación Que fue todo lo que yo les conté Anteriormente Que ellos fueron encontrando Poco a poco La policía recurre A tener como aliada A una compañera De Charles En el Área de cuidados intensivos Que era otra enfermera Que era una de sus amigas Ella era de la gente Que decía que no Que él no es capaz De hacer nada de eso Todo esto Así que ellos Tuvieron que mostrarles A ella Toda la evidencia Que tenían Que Básicamente Era muy obvio Que él había Hecho esto En momentos de estrés De su vida Con la necesidad De tener control De alguna situación Porque como les dije Había una línea de tiempo Que permitía ver A simple vista Que cada muerte Estaba relacionada Con un momento estresante En su vida Exactamente Entonces le enseñaron Todo esto A esta enfermera Llamada Amy Y le enseñaron también El registro Que quedaba en el hospital De las veces Que él sacó Medicamentos Sin que hayan sido Recetados Por sus médicos Cabeceras Para los pacientes Que él le tocaba Cuidar de turno Y también las veces Que el mismo Charles Le preguntaba a ella Sobre información Que eran sobre Los pacientes de ella Pacientes que no le tocaban a él Él le preguntaba Sobre ellos Para tener información Claro De lo que le pasaba De cuando ella Terminaba el turno De todo Todo para él Saber si ahí Tenía oportunidad Entonces Ahí se fue Viendo una coincidencia Entre la extracción De estos medicamentos En el hospital Y las muertes Y Amy fue viendo Todo esto Y se daba cuenta Que todo tenía Como que a línea de tiempo Era exacta Siempre Luego de que le enseñaron Todo esto Amy entendió Realmente que Que sí O sea Ella podía ver El patrón que veía La policía Así que ella accedió A trabajar con la policía Recuerden que para todo esto Él no estaba enterado De que estaban Investigando Las muertes O sea Él no tenía idea De que había gente Investigando Sus trabajos pasados Nada Entonces la policía Hace una operación En cubierto En la que Amy Iba a invitar a salir A Charles Pero iba a tener Un micrófono puesto Y iba a intentar Lograr que él Confesara lo que había hecho Así fue como Ellos salieron a cenar El 14 de diciembre En 2003 Ellos llegan Hablan Normal Y luego Les ordenan La comida Amy le dice A Charles Yo sé que mataste A esas personas Textualmente Y él responde Textualmente No me voy a rendir Sin dar la pelea Esas palabras Aunque no fueron Una confesión Per se La policía Lo tomó Como Una confesión Y lo arrestaron Justo en ese momento Ahora Yo sé que yo les he hablado De todo menos De quién es este hombre De dónde vino Porque cuando hablamos De una persona Acustada a ser Un vecino en serie Su pasado Su vida Es muy importante Muy 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 importante Así que vamos a pasar A conocer un poco A Charles Collin Charles Edmund Collin Nació El 22 de febrero De 1960 En West Orange Nueva Jersey Él era el más joven De ocho hermanos Criados bajo Una fuerte influencia católica Debido a que su familia Era sumamente religiosa Mientras Charles Era bebé Murió su padre Meme Collin Al igual que murieron Sus dos hermanos mayores Charles creció En un lugar En un barrio De obreros Básicamente Era gente que Que vivía Con el pago De su trabajo El día a día Como por ejemplo Su padre Que hasta el día de su muerte Fue conductor de autobús En 1969 Cuando Charles tenía Nueve años de edad Fue su primer intento Registrado De quitarse La vida De los 20 intentos Que quedaron registrados De quitarse la vida Para que vayamos Entendiendo La persona Con la que estamos tratando En esta oportunidad Él ingirió Una serie de químicos Que él robó Del laboratorio De la escuela O sea que Él ha tenido Cierta Un tema fuerte Con los químicos Desde pequeño El 6 de diciembre De 77 Charles tenía 17 años Cuando su madre muere En un accidente automovilístico Cuando el hospital llama Para decir que su madre Estaba muerta Ellos no le quisieron Al principio No le quisieron decir a Charles Mira se murió En un accidente automovilístico Porque él era menor de edad No querían como hacerle ese daño Entonces no le dijeron la verdad Solo le dijeron Que su madre estaba muerta Y entonces en ese momento Él O sea cuando él descubrió La verdad de las cosas Él se sintió como defraudado Del sistema hospitalario El año siguiente En el 78 Él abandonó la escuela Y se enlistó En la Marina de los Estados Unidos Él sirvió como tripulante En el submarino De misiles balísticos Llamado USS Woodrow Wilson Y allí ascendió A suboficial de tercera clase Un día de servicio Común y corriente Él decidió vestirse En vez de vestirse con su uniforme Él decidió vestirse Con un uniforme de enfermero Que se había robado Del botequín de la nave Él se pasó todo su servicio Con la bata esta de enfermero Y con guantes de látex Luego de ahí Él fue movido A un barco de suministros Y después de varios intentos De quitarse la vida En este barco A él lo movieron Él fue comisionado Al pabellón de psiquiatría De la Marina Pero fue dado de baja En marzo del 84 Luego de todo esto Charles asistió A la escuela de enfermería De Mountainside Y en el 87 Él consiguió trabajo En un hospital De San Barnabas En Livingston Específicamente En la unidad de quemaduras Ese mismo año Es cuando él conoce A Adrian Baum Que la conoció En un restaurante En West Orange Se conocieron ese año Salieron ese año Y se casaron Ese mismo año Y juntos Tuvieron dos hijas Recuerden Que las muertes De él Por lo menos De la que tienen Como récord Iniciaron en el 88 A él le iba tan bien En sus estudios Y todo Que él fue Elegido presidente De su clase de enfermería Adrian Baum Dice que Ella se sentía Insegura Con Charles Como que ella sentía Que en cualquier momento Él le iba a hacer algo Por sus comportamientos Tan extraños Y también Por la manera En que él trataba Los perros de la casa Como les dije Ellos tenían dos perritos Yorkshire Terriers Y que había veces Que ella se despertaba Porque los perritos Estaban gritando Yo creo que aquí Todo el mundo sabe Cómo suena un perrito Cuando está gritando Porque está sufriendo O porque le están haciendo daño Y cuando ella iba a chequear Qué estaba pasando Él le decía Que le estaba intentando Entrenar a los perros Y que si los perros No hacían lo que él decía En un proceso De entrenamiento Entonces Él los disciplinaba Dígase que los golpeaba En el deero del 92 Él renuncia Al hospital en el que estaba trabajando En el San Barnabas Y en febrero Entonces pasa Al hospital Warren Ella le solicitó El divorcio En el deero del 93 Y luego de esto Ella hizo dos denuncias De violencia doméstica Y alcoholismo En contra de Charles En el 93 Charles también Hizo Algo que O sea No sé por qué No hay más información Al respecto Sobre esto Pero En el 93 Él irrumpió A la casa De una compañera de trabajo Del hospital Donde se estaba trabajando En ese momento En el Warren Mientras ella Y su hijo Dormían O sea Él entró A la casa La mujer cuenta Que él la perseguía Y le llamaba mucho No lo dejaba en paz Al punto en que Ella tuvo que presentar Una denuncia Porque O sea No denuncia Del hospital Porque Ya era algo Que ella Estaba temiendo Por su vida Y por su seguridad En vista de esto Charles se declara Culpable De allanar su casa Pero entonces Como no era nada grave Como era una persona Que no tenía ningún récord Raro Ni nada A él le dan libertad Condicional por un año O sea Su sentencia Por hacer esto Fue libertad condicional Por un año Antes de que terminara Ese año Él intentó quitarse la vida Dos veces más Otro de los hobbies De Charles Era poner líquidos Flamables En bebidas de personas Así como algo Totalmente random Una cosita Bien Y también Cuando estaba aburrido Él hacía llamadas De bromas A funerarias Para divertirse Como les conté Él fue arrestado El 14 de diciembre Del 2003 Justo donde estaban Teniendo la cena Él y Amy Volviendo al arresto Mientras se le cuestionaba A él le dijeron Mira queremos Los detalles De la muerte Del pastor Florian Gall Y también queremos Más información De otras muertes Que han ocurrido En el hospital También le leyeron Sus derechos Todo Por el librito Bien Los oficiales Le preguntaban algo Y Charles respondía Con palabras como Rebuscadas Rarísimas Como intentando Confundirlos Con palabras Que no venían Para nada al tema El cielo es azul Mi pez con la pierna O sea Eran cosas como Que sumamente random Entonces Él intentaba Confundir a los A los policías Hasta que le muestra Básicamente el registro Donde quedaba claro Que Florian Gall Había muerto El pastor Había muerto Por una sorpresa De dicocina Y también le enseñan Los registros En que se hace Muy evidente Que él fue quien Sacó esta dicocina Donde estaban Los medicamentos Y todo Iba a la par Con la muerte De Florian Cuando él Vio esto Él comenzó a llorar Y dijo Estoy listo Para hablar A él le preguntaron Señor Charles ¿Fue su intención Causar la muerte De estos varios pacientes? Y él respondió Sí, lo fue Y luego de esto Él no dejó de hablar Por un segundo Porque duró Siete horas seguidas Hablando y explicando Todas las muertes Que él había causado A él le preguntaron ¿Cuántos pacientes Ha ayudado a morir? Esa pregunta Como que no sé Como que Ayudado a morir Matado Como que no es un sinónimo Pero bueno Él responde Posiblemente De 30 a 40 pacientes Todo esto En el transcurso De 16 años A él le preguntaron Que por qué Él hizo todo esto A lo que él responde Mi intención Era disminuir El sufrimiento De las personas No podía detenerme Pensé que sería capaz Pero no Era un pequeño Y oscuro secreto Sé que he causado Sufrimiento A las familias Que han tenido Que vivir esto Y comienza a llorar Ok Sufrimiento Pero ninguno De sus pacientes Tenía un cuadro negativo De que se va a morir Va a sufrir mucho Aquí no Todos los pacientes Que él A los que él Le quitó la vida Tienen un cuadro positivo De que todos Iban a mejorar Todos Entonces no era como Que los saquen sufrimientos Estaban a morir como sea No Tampoco estoy justificándolo Si era así Pero Esa razón que él dio Entonces no es válida Él admitió Claro que Él Le inyectó La dioxina A Florian Y entonces Hizo un trato Con La policía De que Él iba a ayudar A identificar Sus víctimas Si Le quitaban Si se quitaban De la mesa La opción De pena de muerte En total O sea Con pruebas Y todo Que había Que había registro De todo Contaron 29 víctimas De Charles Cullen Aunque él había dicho De 30 a 40 Pero con registro Así tal cual Habían 29 Víctimas De todas formas Se hizo un juicio Durante el cual Los familiares De las víctimas Tuvieron la oportunidad De hacer declaraciones Y el 2 de marzo Del 2006 Charles Cullen Es sentenciado Que él era culpable Ya se declaró culpable Básicamente Él es sentenciado A 18 cadenas perpetuas Por el asesinato De 29 personas Y el intento De asesinato De 3 personas Adicionales Todas estas muertes Ocurridas entre Pensilvania Y Nueva Jersey Luego de este caso Los hospitales Se pusieron mucho más estrictos Con la información Sobre los pacientes La información que está abierta A cualquier tipo de enfermero O sea Si tú me estás tratando a mí No hay razón Para que fulanito Que también es enfermero Sepa Lo que yo estoy pasando Lo que me están Administrando a mí También para llevar un control De quién sabe qué Y también para evitar cosas Como Lo que las acabo de explicar También Se volvieron Mucho más cuidadosos En cuanto Al acceso De medicamentos Así tú seas enfermero O enfermera Ahora el protocolo Para tú sacar un medicamento Es mucho más exhaustivo Y sobre todo Luego de esto Es cuando Se comenzó a verificar Si la persona Que estaba Que quería obtener Una licencia En el sector de salud Para poder ejercer Se verificaba Antes de darle la licencia Si tenía un pasado criminal Porque por ejemplo O sea Sobre todo Antes de tú Entrar No tan solo de tener la licencia Sino de tú Entrar A un trabajo nuevo Porque por ejemplo Él tenía un pasado criminal Obviamente Aunque fue un año De libertad condicional Pero había un pasado criminal O sea Que muchas muertes Pudieron haberse evitado Por lo menos en los hospitales De haber chequeado eso No solamente dejárselo Al juicio De que bueno Tú tuviste un pasado criminal No Ok Te creo Y te contrato Ya todo eso se revisa Hasta aquí ha llegado La historia de hoy Déjenme saber si ustedes La conocían O no la conocían Si es nueva para ustedes Porque para mí Si lo fue Así que Yo espero leer sus comentarios Como siempre Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Si no te has suscrito al canal Suscríbete Porque diciembre Viene muy fuerte Viene muy fuerte Solamente les voy a decir eso Ok Así que Yo no quiero mucho Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao